¿Pasaron de ser una de las empresas más emblemáticas de México a cerrar sucursales porque están en quiebra? ¿En serio? Durante las últimas semanas ha corrido fuerte el rumor en redes sociales de que la empresa Sanborns de Carlos Slim estaría por quebrar y todo este chisme surgió porque varias sucursales del centro de la Ciudad de México cerraron permanentemente. El argüendo surgió principalmente porque por lo menos tres sucursales muy icónicas de la capital del país, muy silenciosamente y casi de un día para otro, de la nada sacaron todas sus chivas y cerraron para no volver a abrir. La sucursal que probablemente llamó más la atención que se cerrara fue la del Sanborns Casa Boker. El edificio Boker es muy emblemático, sobre todo porque termina en una esquina entre la calle 16 de Septiembre e Isabel la Católica y este es un punto muy turístico de la ciudad. Pertenecía a unos alemanes que hace muchos años pusieron en ese lugar una ferretería muy grande y ahora esta esquina es muy reconocida y bastante instagrameable. Es de esos lugares que les encanta mucho a los gringuitos que vienen a gentrificarnos. Pues no hubo mayor aviso por parte de Sanborns, de pronto cerraron y en donde estaban los aparadores de la tienda pusieron una lona grandota que decía A partir del 30 de julio, cierre de nuestra sucursal Boker. Los esperamos en nuestra sucursal Condes de Shala. ¿Y por qué cerrarían el primer Sanborns que abrió en todo México? Ah, pues a lo mejor por ahí va la confusión. Mucha gente piensa justamente que esta fue la primera sucursal que se abrió de la tradicional cadena de restaurantes, pero lo están confundiendo con la que realmente fue la primera, que es el Sanborns de la calle de Madero en la famosa Casa de los Azulejos, que también está en el centro de la ciudad. Tal vez por eso surgió todo este chisme. Esa sucursal tiene historia porque se supone que durante la Revolución Mexicana un batallón entró un día con harta hambre y se metieron a echar su pancito y su café. Y hasta hay fotos de Emiliano Zapata y Pancho Villa en el restaurante. Bueno, hasta se dice por ahí que uno pidió unas enchiladas suizas y el otro pidió un platillo bien raro que ahora es icónico en la Ciudad de México y que no existía antes, que es la torta rellena de chilaquiles que fue bautizada como la Tecolota. Y ya en el barrio como la Guajolota. Pero no, ese Sanborns es más un museo que una tienda, así que es poco probable que ese en algún momento lo quiten porque tiene que ver con la historia de México. Y de hecho se rumora que en Casa Boker lo quitaron justamente porque podría convertirse en un hotel próximamente o en un museo por la zona en la que está ubicado. La gente simplemente dejó de ir a la sucursal de Casa Boker porque estaba medio escondido el restaurante y esto mezclado con un bajón de clientes que tuvieron durante la pandemia causó que cada vez tuvieran menos gente interesada y ya no era negocio. Además del de Casa Boker, cerraron otros puntos claves y también emblemáticos como La Fragua, San Ángel, Churubusco e Hipódromo. ¿Pero es cierto que Sanborns está quebrando lentamente y por eso están cerrando las tiendas? ¿Han cerrado en algunas otras ciudades? Pues el cierre de estos Sanborns efectivamente es por una estrategia financiera porque las cosas no le estaban saliendo bien. O sea, tenían falta de clientes y ya no era negocio. Pero una cosa es eso y otra es que la empresa esté oficialmente en quiebra o en números rojos cosa que al menos la empresa en este momento no lo ha confirmado por ningún medio. Como que a los mexicanos les encanta inventar fake news sobre Sanborns. O sea, hay muchos mitos y rumores casi de culto con respecto a esta empresa. Por ahí si buscas en YouTube puedes encontrar icebergs o cosas súper turbias que han pasado en los Sanborns. Una de esas notas falsas que tuvo mucho ruido por ahí de 2018 fue que inventaron que porque llegaría el nuevo gobierno de López Obrador y Slim no se llevaba nada bien con él estaban pensando en llevarse a Sanborns fuera de México pero esto nunca fue cierto. De hecho, la relación de Slim con AMLO fue muy buena durante este gobierno al punto de que fue el empresario que más se benefició y obtuvo más contratos para hacer obras con el gobierno federal. De hecho, tenemos un video con ese tema y te lo dejo en la descripción si lo quieres ver. La empresa Sanborns forma parte de un corporativo de Slim que justamente se llama Grupo Sanborns junto con otras marcas bastante exitosas como Mixov, Sears y DAX. Y a pesar de que no han tenido los mejores números en comparación con lo que venían ganando sus ganancias se han mantenido estables en los últimos años. El peor momento para la compañía y que sí generó un montón de cierres de tiendas fue durante la pandemia pero no cerraron tantas sucursales como se creería pues en todo el país apenas si cerraron unos 11 Sanborns. Lo que sí tronó de plano como ejote fue un concepto que se inventaron justo saliendo de la pandemia a inicios de 2021 para tratar de llamar la atención de sus consumidores que se llamaba Sanborns Home and Fashion que era una especie de Sears pero más pequeño y bajo la marca de Sanborns. Algo que la gente no terminaba de entender porque al final de cuentas Sanborns lo relacionas más como con los platillos mexicanos y no tanto con la tienda. Como durante el 2020 casi nadie fue a los restaurantes o a las tiendas los dueños de Sanborns quisieron innovar creando algo nuevo y comenzaron haciendo la prueba en Plaza Carso un centro comercial que pertenece a Slim y está en la zona más lujosa de la ciudad y donde todas las marcas que están ahí le pertenecen. Telcel, Sanborns, Sears, el banco in bursa pues como todo lo que está ahí es de él ni tenían que pagar la renta pero al final el experimento no le salió y la gente no más no entendió estas nuevas tiendas con el nombre de Sanborns y mejor las cerraron para 2022 y 2023. Esta reducción de ingresos fue reportada en los comentarios y análisis de la gerencia que es la que lleva Patrick Slim Domit, el hijo de Carlos Slim que es el director de Grupo Sanborns. Es posible que él haya sido quien tomó la decisión de cerrar las tiendas para recuperar algo de ganancias. De acuerdo con los reportes trimestrales de la bolsa de valores Sanborns obtuvo ventas por $15,965 millones de pesos durante este 2024 mientras que el año pasado obtuvo $16,404 millones de pesos. Así que al menos en números la empresa no tiene broncas realmente por ahí hay una diferencia de un millón de pesos pero no es tanto dinero para estos magnates. Algo que sí es sorprendente es que los grupos de Slim presumen siempre de tener mucha lana, mucha innovación de tener por ahí al tiburón más picudo de Shark Tank y todo eso pero como que no se les da para nada lo de la venta en línea por más que lo hayan presumido en Shark Tank. Han intentado proyectos como Claro Shop que es una versión chafita de Amazon y la neta no es nada bueno. ¿Has intentado comprar en Samborns o en Sears en línea? No por Dios, no lo hagas. Es de lo peor que existe. Alguna vez lo intenté y es simplemente malísimo. No solo por los productos o los precios sino que su logística es horrible los envíos son tardadísimos y ni se diga si tienes que hacer una devolución son un dolor de cabeza y hay una burocracia peor que la del seguro social para que te hagan caso. Sus ventas crecieron cuatro veces a lo normal en la pandemia pero de ahí no supieron mantener el ritmo y como que prefieren que los mexicanos compremos a la antigüita en el mostrador de sus tiendas. Las tiendas que sí quebraron o bueno, al menos las que fueron un rotundo fracaso fue la concesión que tenían de Saks Fifth Avenue. Esta era una marca de lujo que proviene de Nueva York justamente de la quinta avenida y Slim la trajo para consentir a los mexicanos bueno, a los blanjicanos realmente porque eran tiendas de zonas como Polanco y Santa Fe pero oh sorpresa no tardaron mucho en darse cuenta de que lo que funciona en México son las 3Bs cosas buenas, bonitas y baratas. No por nada sus tiendas más exitosas son las de la clase media que es la que termina por abarrotar Sears, Sanborns, Dax, iShop y Mixup. El contrato de estas tiendas caras tenía un plazo inicial de 15 años con opción a renovación por 10 años más a cambio de un pago anual de 500 mil dólares pero ni siquiera los White Seacans compraban ahí así que terminaron por cerrar a finales del 2020. Justo después del fracaso de Saks Fifth Avenue fue que intentaron con Sanborns Home and Fashion Pero como que la gente no entendía por qué este concepto tan extraño le estaban poniendo un nombre tan fresa y sofisticado cuando realmente era como una especie de mini Sears No fue rentable y tronó No hubo muchas notas al respecto pero todas estas tiendas cerraron y cambiaron de concepto Y después de picar de arriba a abajo Grupo Sanborns decidió que por cada Sanborns que se cierre van a abrir un concepto que ya tenían en el olvido que se llama Dax Estas fueron unas tiendas que compraron a unos empresarios de Tijuana que crearon el concepto en 1989 y se lo vendieron Slim en 2004 Las tiendas no tenían mucha fuerza y eran más bien conocidas en el norte pero los ejecutivos de marketing se dieron cuenta de que estas tiendas empezaban a tener buena respuesta y sí jalaban en el mercado del centro del país Dax es una cosa rara Por ahí si nunca has entrado a uno es una especie de mini Sanborns pero sin restaurante Es como un mini super con artículos de belleza cuidado personal principalmente aunque también hay muchas cosas como lo que encontrarías en un Sanborns como juguetes, decoración y por ahí cosas que no encontrarías como artículos de limpieza y hasta papelería Y como venden cosas baratas pues al mexicano le encanta Para mí en pocas palabras es como la versión de Slim de Miniso Actualmente se pueden encontrar varias de estas tiendas en Plaza Carso Santa Fe, Tlanepantla, Parque Tepeyac y en algunas otras ciudades del interior del país Esta es la nueva apuesta de Grupo Sanborns y parece que como a mucha gente le está gustando quieren volver al concepto algo que esté disponible en casi cualquier centro comercial de la república Eso sí, no trates de comprar en línea en su página porque lleva años en construcción y como el resto de sus proyectos digitales no más no jala Bueno, en conclusión No, Sanborns no está en quiebra pero está mutando de una forma extraña Si ves que cerca de donde vives quitaron un Sanborns es probable que estén abriendo un DAX por ahí en alguna parte del país con lana que probablemente antes se usaba para operar ese Sanborns que quitaron Si llegaste hasta este punto del video déjame un emoji de un tecolotito ¿Es este buito de acá? Sí, ahí está chécale lo vas a encontrar en tus emojis para saber que te gustó y que te da gusto que hay enchiladas suizas y menudo de Sanborns para rato Te dejo por aquí otro muy buen video que estoy seguro también de que te va a gustar y como siempre nos vemos pronto